Hola, hola, hola familia, bienvenido nuevamente a este canal, vamos a revisar qué posibles entradas tenemos en el mercado el día de hoy, pero como siempre hemos dicho acá en el canal, nunca inviertas en algo que tú no conoces o solo porque otra persona te lo está diciendo, porque es así como el 75% de las personas que invierten en bolsa pierde familia, nunca inviertan con opiniones de tercero, ok? Vamos a revisar los sectores, mira, verdecito, buen día para sacar ganancias, para sacar profits, si tú lo estás haciendo, excelente, así que se hace, así se trabaja en la bolsa y es así como se hace capital acá en este negocio, ok? El sector que se encuentra más atrás, o sea, perdiendo el día de hoy, son utilidades, ok? El mayor ganador es la industria, por eso vamos a ver acá que el índice de Dow Jones está ganando mucho, 242 puntos abajo, los otros índices se mantienen un poco arriba, el BIS cayendo un poco y el bono de 10 años manteniéndose a 1.6%, ok? El mercado mixto es un mercado que hay rotación, siempre en el mercado hay rotación, esto así funciona de un sector a otro, por eso vemos que un día está un sector más verde que otro y esta semana para la tecnología ha sido buena, si tú has sacado ganancias en todas las posiciones que te hemos dado acá muchachos, excelente, toda esta semana ha sido muy buena para sacar profits, si tú lo estás haciendo y lo hiciste, excelente. No se dice que todos los días vamos a sacar ganancias, no, solo en posiciones que nos están dando buenos resultados, ¿por qué siempre te aconsejo que saques ganancias? Que me imagino que ya te tengo cansado diciendo saque profit, saque profit, saque ganancias, ¿por qué muchachos? Por si tú no tienes capital, ya invirtiste, digamos, todo, te da oportunidades para que compres más abajo y es la estrategia que nosotros les hemos enseñado y es lo que quiero que ustedes aprendan. Metámonos abajo en las posiciones, no nos vayamos por la bulla, oh que esta acción está subiendo, que no sé cuánto, no, no, no muchachos, vámonos a lo seguro, peguémosle abajo, si le pegamos a una acción bien abajo, es imposible que perdamos. Si estamos invirtiendo en compañías fuertes, compañías buenas, no especulación, no penny stock, no compañías que suben de un día a otro un 20, 30, 50%, no muchachos. Invertamos en calidad, calidad, calidad y vas a ver que tu portafolio no se va a mover mucho cuando viene el retroceso, ¿ok? Sin nada más, hablando casacas, vamos de inmediato a las entradas, que es lo que nos importa, ¿ok? Posibles entradas que nosotros estamos viendo, como siempre he dicho, esto no significa que tú te vayas a ir a meter, son compañías que nosotros estamos invirtiendo o incrementando posiciones en ellas, ¿ok? Siempre ten cautela, siempre recomiendo, cautela, cuidado, cuidado, operemos con cautela siempre en el mercado, hay que tener respeto, ¿ok? Vamos a pasar con la primera compañía, es Snowflake, Snowflake presentó Ernest ayer, antes de cerrar el mercado, cayó muchísimo y a los 130 dólares, si tú quieres pegarle, no la veo mal, pero esperaría un retroceso, esperaría un retroceso, esperaría mañana, porque los bienes, recuerden, el bien en el mercado tiende a caer muchísimo por ser bien, mucha gente saca capital, ¿ok? Y más que el lunes no tenemos bolsa por día feriado acá en Estados Unidos, Snowflake, tenla presente, vamos a pasar a la siguiente, NVIDIA, ¿ok? NVIDIA presentó Ernest también y siempre esta compañía cuando lo presenta tiende a retroceder muchísimo, ahorita la veo demasiado extendida, esperaría otro retroceso más grande para poder entrarla, lo único que te digo es que tenerla presente, pendiente siempre, porque va a ser un split el 20 de julio, esa fecha apúntala en tu calendario si te gusta NVIDIA y no, porque nunca lo hemos podido meter casi NVIDIA porque siempre está demasiada cara y viene la oportunidad en el split que te da oportunidad de exparentar, ¿ok? Y si tú compras una acción a este precio, cuando haga el split ya no vas a tener una, vas a tener cuatro, ¿ok? Así que tenerla siempre presente ahí en tu portafolio, en tu lista de seguimiento, tremenda compañía para futuro, ¿ok? Otra que estamos viendo atractiva el día de hoy es ICSI, ¿ok? ICSI A los 136 no la veo mal, ¿ok? No la veo mal, no la veo, la veo atractiva, interesante, ¿ok? Pero con cautela, con cautela, para mí la economía que se dedican a vender productos online a la que me gusta a mí es Amazon, pero aquí para especular no estaría nada mal, te metes y reventó, salte, no te esperes mucho, así, con este tipo de compañía se hace así, si a ti te gusta y la has estudiado y ves los números y su equipo directivo y te gusta, excelente, pero para mí esta compañía es para meterle y si rebota hacia arriba, salir de inmediato, ¿ok? Ten cuidado cuando te digo salir de inmediato porque si tenemos una cuenta margen, por ejemplo, en los brokers, y si tú haces más de un movimiento en la cuenta de la misma acción, te van a bloquear por 90 días, ten cuidado, ten presente eso también, ¿ok? No quiero que te bloqueen la cuenta y si la tienes cash, excelente, ahí puedes hacer los movimientos que tú te pegas la gana en el día porque estás utilizando tu dinero y con una cuenta margen es que supuestamente, entre comillas, el broker nos está prestando el dinero para hacer cualquier transacción, ¿ok? Tengan presente eso también. Otra es Baidu, a mí me gusta Baidu, es el Google chino, a mí me gusta esta compañía, ¿por qué? Porque me ha dado buenos resultados, muchachos. Si tú te metes a los 193 y esto ya llegó, digamos, 220, 230, salte o saca parte de tu inversión, no te quedes mucho tiempo metido aquí. Es así como se le saca dinero a estas compañías, ¿ok? Para los que venden primas, excelente, esta la vende muy bien las primas, ¿ok? Otra compañía china presentó en el día de ayer, es Ben Dudu, ¿ok? Presentó, no fueron tan buenos, la acción caía demasiado. Ayer, mira esto, temechazo hacia abajo y sigue cayendo y puede seguir retrocediendo, pero los 121 dólares no la veo nada mal para entrar con una cucharadita, muchachos, ¿ok? Cuidado, cautela, pero para entrar a los 121 no la veo mal. Es buena oportunidad, excelente oportunidad en esta compañía. Para futuro tiene mucho crecimiento, ¿ok? Digamos, imagínate que es el Amazon chino esta compañía. Esta compañía es el Amazon chino, en China, valga la redundancia, y está creciendo muchísimo, muchachos, muchísimo está creciendo esta compañía. La siguiente es Ford, ¿ok? A Ford la traje en un video atrás con valía menos de 12 dólares, porque tiene potencial más con el proyecto que está presentando, su nueva camioneta totalmente eléctrica, la F-150. Te dije en ese video que a mí me encanta esa camioneta. Ahorita con Ford esperaría un retroceso, ¿ok? Pero tenla cerca, tenla cerca, Ford, vigílala muy de cerca, porque para futuro puede crecer muchísimo esta compañía, ¿ok? Recuerda eso, compañía americana, el gobierno le va a dar mucho apoyo, si se puede a esta compañía, ¿ok? Cuidado, confort, cuidadito, ¿ok? Tenla en su lista de seguimiento, y si la tienes, si la traes desde abajo, te felicito, ya debería estar sacando un poco de ganancia, ¿ok? Otra es Opendoor. Espérame, Opendoor, esto es especulativo, muchachos, esto es para especulativo, esto es para largo plazo, para muy largo plazo, a ver qué sucede. Pero a los 15 dólares, 15, 14 dólares, no me parece nada mal para entrar en forma especulativa, demasiada especulativa, ¿ok? Otra que vemos, que ya a día te la estoy traiendo también en el canal, es más, ¿ok? Estas son productos para hospitales, productos médicos, a este precio de los 38 dólares, no la veo nada mal, la tía Katy sigue comprando todos los días esta acción. Pero siempre hemos dicho, nunca te metas en algo solo porque alguien se está metiendo, ¿no? Pero a mí esta compañía, para largo plazo, muchachos, me parece excelente. Tenla presente más, ¿ok? Airbnb te sigue dando oportunidades para entrar, muchachos. Airbnb, tremenda compañía para largo plazo, a los 139. Ayer hubiera sido excelente de entrar a los 132, estaría ganando. Pero, para el futuro, excelente, excelente. Airbnb, me encanta, me encanta, muchachos. Es lo único que te puedo decir, me encanta. Es un IPO nuevo, pero el tipo de comercio que tiene, yo sé que va a salir mucha competencia después, pero ahorita si le podemos pegar adelante. Y si la compraste abajo, te felicito, ¿ok? Porque siempre le hemos traído abajo cuando estuvo muy abajo para que le metieras con todo, ¿ok? Square, también te está dando oportunidad Square. No, ahorita no, ya se nos fue Square. Vigílala de cerca. ¿Va a tener otro retroceso? Sí. Square yo te la traje con devalía. Menos de 200 dólares. Uf. Aquí nosotros le pegamos bastante Square. Espero que tú me hayas seguido, porque siempre he traído Square. Me encanta Square. A mí me gusta Square. Le hice un análisis de Square que debería de valer menos de 200 dólares, pero esto es muy volátil. Y hay que aprovechar la brutalidad, muchachos. Hay que aprovechar cuando las empresas tienen muchas entradas y salidas de capital en el día, porque es así como se aprovecha este tipo de empresas. A veces las empresas no nos gustan para nada, pero presentó unos números excelentes, ¿ok? Pero esto se compra abajo y se vende arriba, ¿ok? Siempre, siempre. Y no la vendes toda por si sigue subiendo, ¿ok? Pero si le lograste pegar aquí a los 190, 191 dólares, muchachos, te felicito. Es así como se hace, ¿ok? Tenla cerca. Vigila el otro retroceso que va a hacer. Amazon. Se está acercando a puntos de compra, ¿ok? Amazon. 2,750. Yo le espero acá a los 3,130, 3,150 por ahí para pegarle. Cuando baje esos precios, ojalá que bajara menos de 2,000 dólares. Menos, no. No creo que llegue a menos de 2,000 dólares. Menos de 3,000 dólares, perdón. Si llega a menos de 3,000 dólares, muchachos, peguémosle con todo, ¿ok? Si tu broker te permite comprar fracciones de acciones, excelente, porque comprar una acción completa de Amazon, demasiado cara, ¿ok? Y vámosle pegando poquito a poquito, ¿ok? Disculpen que me trabo mucho. Mi español no es tan bueno, ¿ok? Pero trato el intento, ¿ok, muchachos? Qualcomm te está dando entrada. Semiconductores, teléfonos. 134, aún te sigue esperando. 134, no me parece nada mal para Qualcomm. Otra compañía. Lo metemos, tiene un buen retorno, para afuera, para afuera, ¿ok? Y si retrocede otra vez, le volvemos a pegar. Y así estamos jugando en subidas y bajadas, ¿ok? Es así como se le pega a esta piñata, ¿ok? Apple, también te sigue esperando. Apple te está esperando buena compañía, buen futuro. Ayer estuvimos leyendo que está buscando personas que hacen criptomonedas, que desarrollan criptomonedas para que desarrolle su propia moneda. Pendiente de eso, Apple no es solo teléfono. Ahora es almacenamiento de energía, paneles solares y carros eléctricos que se está metiendo también ahí. Cuidado con Apple, de aquí a unos meses o un año, cuidadito, ¿ok? Microsoft también te sigue dando entrada. MSFT. Microsoft, muchachos, para futuro, Microsoft, excelente, ¿ok? Más que va a sacar el nuevo Windows, que va a sacar, recordemos, cuando hay Windows, tende mucho a vender, ¿ok? Es decir que, a los 250, esperaría por debajo de las 50, las 50 es de esta línea amarilla, a los 145, 245 o 147, por ahí, para pegarle. Podría meterte a los 250, pero con cautela, cautela. No va a perder nada, es tremenda compañía, es un tremendo monstruo afuera, pero... Cuidado, ¿ok? Otra es Zillow, ¿ok? Zillow, si quiere estar en el bienes raíces, igual que Open Door, con Zillow. Le esperaría por debajo de los 100, 110. Estaría excelente para darle, pero los 114 tampoco me parece nada mal para entrar, ¿ok, familia? Zillow, para futuro, excelente, ¿ok? Otra es Fastly. Fastly me parece interesante, también Fastly se está recuperando un poco. A los 47 dólares no me parece nada mal, me parece atractivo, ¿ok? Pero con cautela. Con cautela, este tipo de compañías, ¿ok? Con cautela, familia. Así es que, oh, cuidadito también con GameStop y con AMC, ¿ok? AMC, cuidado, cuidadito con eso. No te estoy diciendo que no te metas, pero cuidado donde te metes. Porque te puedes quedar atrapado arriba y te puedes quemar. Mucha gente se ha quemado. Lo único que te digo yo es cautela, mucha cautela en ese tipo de jugada, ¿ok? Lo único que te puedo decir, cuidado, cuidado. Tú toma la decisión, pero cuidadito, cuidadito, ¿ok? Nos vemos en la próxima, muchachos. Estas son las compañías que por ahorita estamos viendo atractivas el día de hoy. Así que operemos con cautela, siempre con responsabilidad, ¿ok? Nunca inviertas dinero que no tengas, dinero de tu casa, que vas a pagar la renta. No, no, no. Invierta dinero que te sobre del 10% de tu cheque. Excelente para invertir. Así que nos vemos en la próxima. Los quiero mucho. Bye, bye. Cuídense. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo.